Venimos con decaídas muy fuertes, la soja prácticamente está en su precio más bajo en los últimos cuatro años, en Chicago hablando, y el panorama todavía no termina de ser lo más certero con respecto al tema precio. Estamos en una etapa previa a la cosecha americana que empieza en dos meses, en octubre, y las estimaciones que viene dando el Departamento de Agricultura de Estados Unidos hablan de rinde récord de muy buena cosecha, y eso generaría una gran oferta en el mercado mundial, lo que haría que los precios obviamente se depriman. Y respecto de la soja, venimos en una buena cosecha. Lamentablemente Argentina se encuentra en un escenario más complicado, porque los márgenes no son los mismos que los que puede llegar a tener un productor americano. en los últimos años no se ha podido invertir en tecnología, lo cual ha hecho que las escalas argentinas sean mucho más bajas, y que la producción de grano sea inferior a la que por ahí tienen países que hoy tienen tecnología más de punta para trabajar. ¿Hay alguna expectativa de que esto mejore en base a los últimos reportes? Yo creo que puede haber factores desde la parte macroeconómica a nivel mundial que puedan hacer que esto pare, como puede ser una posible baja de tasas de interés en Estados Unidos, lo que haga que vuelva el apetito por los activos de riesgo al mercado, como son los commodities, y que las estimaciones de siembra en Sudamérica para la próxima cosecha empiecen a mermar un poco, debido a que los precios por ahí no son apetecibles para que el productor pueda invertir. Eso podría generar algún rebote o alguna estabilización de esta caída. ¿Hoy el mundo se refugia en otros activos? Sí, hoy la realidad es que el mercado de commodities es chico en relación al resto de los mercados financieros, y a la hora de buscar rentabilidad todavía se buscan activos con otro tipo de proyección. Es más, hoy a nivel mundial estamos en valores récord de posiciones vendidas, tanto en soja como para maíz, eso quiere decir que los fondos todavía siguen apostando a la baja, y mientras eso pase están viendo un escenario en que puede llegar a seguir cayendo el mercado.